La pomada rosada de Russell tiene una fijación fuerte, brillo medio y es a base de acero. Tiene una fórmula única que provee una excelente fijación para el cabello más grueso y rizado. Crea un look que permanece en su lugar durante todo el día y tiene una fragancia clásica de manzana con un toque de salsa. Su ingrediente principal es la cera de abejas. Esta permite que el producto se deslice a través del cabello sin atorarse al mismo tiempo que fomenta la retención de humedad. Tome uno o dos dedos de pomada dependiendo la longitud del cabello. Asegúrese de aplicarlo sobre el cabello seco empezando en la coronilla y trabajando hacia el frente. Aplique más pomada sobre cualquier punto seco de ser necesaria y termine peinando el cabello en la forma deseada.